La construcción de casi 600 mil viviendas es la meta proyectada en el Plan de Ordenamiento Territorial. La ciudad ya no se expandirá más para este fin. Las construcciones se harán en el suelo sin desarrollar, ya identificado en la capital. La meta de edificación se hace en proyecciones que aumentan el número de viviendas construidas anualmente en Bogotá. Nosotros estamos produciendo 32 mil viviendas en promedio y nuestra propuesta es pasar de 32 mil a 45 mil viviendas anuales que se produzcan en la ciudad. Esto quiere decir que iremos a la final de la vigencia del POT, más o menos mínimo, mínimo, mínimo construir casi 600 mil viviendas. La meta de urbanización es menor a la proyección que tiene el DANI, pues el departamento manifiesta que Bogotá necesita 1 millón 67 mil viviendas. Sin embargo, la estadística podría cambiar. Estamos dejando toda la disponibilidad de suelo, todas las herramientas para que eso se produzca, pero el mercado no nos ha mostrado que eso es lo que se produce, por lo tanto, nuestra apuesta es crecer en un 40%. Bogotá no se expandirá para la construcción de vivienda. Por esta razón, se realizará en suelos sin desarrollar, que se estima equivale al 10% del área de la ciudad en seis zonas específicas. Tenemos varios suelos sin desarrollar en Bogotá todavía. Está Lagos de Torca, al norte de la ciudad. Tenemos al sur de la ciudad, Usme, el plan zonal. Tenemos en Boce y en Kennedy algunos suelos que todavía no se han desarrollado, en Fontibón, en Engativá. Otra de las estrategias para el sector está en el proyecto Reverdecer del Sur, donde se plantea conformar una centralidad integrada y sujeta a la protección del cauce y la ronda hídrica del río Tunguelo. Allí se desarrollarán actividades de restauración, conservación ambiental, equipamientos sociales, áreas para la localización de actividad económica y una gran apuesta de vivienda.